Hola, buenas tardes. Se me escucha bien, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Me llamo Jorge Ruiz y soy el director de la unidad de desarrollo de soluciones software en SoluSoft. En primer lugar, me gustaría agradecer a la organización, ahora mismo representada por Adrián, con camisetas naranjas por aquí, que nos ha dado la posibilidad de contaros un poquito nuestra visión sobre los juegos. Y también, por supuesto, a todos vosotros, los que estéis aquí, siendo las horas que son, por el interés que demostráis. Quiero comentaros una cosita más de introducción y es que en el TechFetch 2015 SoluSoft tiene cuatro actuaciones. Una ya ha sido el taller de Android Wear, esta en la que nos encontramos ahora y mañana. Tenéis la posibilidad también de escuchar a dos compañeros míos. Uno por la mañana que os pueden enseñar cómo se hacen los SDK en formato mobile nativo, ¿vale? Y luego por la tarde, cómo una empresa de desarrollo como la nuestra consigue optimizar los procesos de producción, ¿vale? Bien, ¿por qué estamos aquí? ¿Cuál es el objetivo que pretendo cubrir con esta presentación, no? Vosotros que estáis ahí sois técnicos, ya sois estudiantes, haya algún profesor que está investigando o quizás hay alguien de la empresa que está técnicamente mucho tiempo desarrollando, ¿no? Creo que hace falta, y eso lo he vivido yo a lo largo de mi trayectoria, que la parte técnica crezca un poquito y se vaya hacia el negocio, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante, y así por ejemplo lo hemos vivido, lo he vivido yo, por ello he estado de profesor aquí también, como los trabajos fin de grado, por ejemplo, os cuesta mucho el dar con un problema y resolverlo mediante una solución técnica. Lo único que queréis hacer es desarrollar en Java o desarrollar ahora en Unity o desarrollar no es. Vamos a intentar resolver un problema y que nos dé algo de dinerito, ¿vale? Y en ese punto os quiero poner yo, evidentemente, como estamos en la fiesta de tecnología, en el TechFest, tendremos que hablar de líneas de código, porque lo que os vamos a enseñar, os diré cómo se puede realizar, ¿bien? Solusoft lleva trabajando en la dependencia del contexto desde el 2007. Seguramente no es algo nuevo para vosotros, está muy relacionado con el mundo de la movilidad y desde el 2007 que nace el iPhone, el verdadero smartphone, todos estamos o muchos estamos trabajando en ello. Lo que nosotros queremos hacer es aprovechar las diferentes situaciones en las que nosotros utilizamos el smartphone, que ya es prácticamente las 24 horas del día, nos vamos a la cama con el smartphone, escribiendo nuestro último WhatsApp y escuchando nuestro podcast, ¿no? Es la maquinita más importante que hay ahora mismo, ¿de acuerdo? Entonces nosotros nos pusimos a pensar y dijimos, si es la maquinita, va a ser la maquinita más importante, queremos hacer aplicaciones que hagan cosas por nosotros, ¿no? Porque al final esas aplicaciones saben dónde hemos estado, saben dónde estamos, dónde vamos a ir. Pueden ellas solas, nos conocen, pueden ellas solas interactuar entre nosotros. Y pensamos que había un gran campo de posibilidades y se nos ocurrieron miles de aplicaciones posibles. Ya vamos trabajando ya cinco años y hemos hecho, por ejemplo, cosas relacionadas con la salud. Es una aplicación para afectados de Alzheimer o cosas relacionadas con el mundo de las redes sociales. Si es una red social de emociones que me va a permitir saber cuál es el mapa de la felicidad de España o, en el caso que nos ocupa, los juegos dependientes de contexto y qué es lo último en lo que nosotros queremos trabajar, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Centrado en eso, tenemos que identificar de verdad cuál es la posibilidad de negocio que nos dan las aplicaciones móviles. Es decir, tenemos que salir de esa silla, de ese Java, de ese Objective-C y saber verdaderamente lo que las aplicaciones móviles nos proporcionan, ¿no? Pues, por ejemplo, hablamos de que la movilidad permite un consumo de la información en tiempo real, en el momento en el que se produce y además de forma bidireccional, ¿vale? Continua y multidireccional, es decir, entre todos nosotros, por ejemplo, con lo que se supone. Además, por ejemplo, permiten crear una nueva experiencia o ampliarla, ¿no? Ya sabéis, por ejemplo, que ahora se compra en las tiendas de ropa desde el sofá, ¿no? No hace falta ir ya al mango de turno o a sala de turno, ¿de acuerdo? Hay que aprovechar todo eso, ¿no? Tenemos al, por ejemplo, la Smart City está utilizando al smartphone como el primero de los sensores, ¿no? Hay que instrumentalizar ya toda la ciudad, ¿no? Es decir, hay una serie de características implícitas en la movilidad que permiten transformar los negocios que tenemos ahora, crear nuevos negocios, habilitar nuevos canales o crear nuevos servicios. Y ahí es donde nosotros actuamos, ¿vale? Donde nosotros vamos a aplicar la técnica, donde vamos a crear oportunidades de negocio, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a presentar aquí? Os vamos a presentar un juego dependiente de contexto, pero claro, no es el juego tradicional. Antes me decía un compañero vuestro, no le veo finalmente por aquí, estamos hablando de videojuegos. Bueno, vamos a ver, estamos hablando de divertir, ¿de acuerdo? Si queréis hacer videojuegos con Unity o queréis hacer juegos para consola o otro tipo de juegos más core, no es en el escenario adecuado, ¿de acuerdo? Yo estoy aquí para contaros cómo podemos aprovechar la dependencia de contexto en un caso determinado y tener negocio, ¿bien? ¿Con qué? Vamos a fomentar el turismo en una región, ¿de acuerdo? Por ejemplo, supongamos que fomentamos el turismo en la Comunidad de Madrid. Lo que busca, ¿no? El problema es la Administración Pública busca turistas para la Comunidad de Madrid, nuevos turistas y además un turismo recurrente, ¿no? Y hay un problema ahí de cómo hacer que acudamos, que nosotros como turistas acudamos a Madrid. Para el turista, el problema es que quiere la mejor experiencia, ¿no? Es cuando nosotros nos decidimos irnos a una ciudad y nos gastamos el dinero de esas ciudades es porque queremos tener la mejor experiencia, queremos ver los mejores sitios, queremos encontrarnos con comer la comida de la ciudad, queremos, en definitiva, que sea lo máximo, ¿no? ¿Vale? Pues vamos a aprovechar la movilidad para ello. Y luego, claro, hace falta meter, para que haya una posibilidad más de negocio, a las marcas, ¿no? Las marcas, claro, cuando en una ciudad es, digamos, turísticamente importante, deja mucho dinero en la ciudad, las marcas tienen que intervenir, ¿no? Con las aplicaciones móviles y el contexto vamos a saber por dónde se está moviendo la gente, vamos a ser capaces de poder llevar determinado conjunto de gente a determinados sitios, ¿no? Entonces, basándonos en ese problema, lo que vamos a hacer es, bueno, pues creamos una aplicación nativa, ¿vale? Y lo llevamos ya a tierra, nativa en iOS y Android, y pongo ese caso porque es de lo que os traigo ejemplo, pero no quiero decir que no se puede hacer en otras plataformas, ya sea, por ejemplo, Windows, pero sí digo nativa porque estamos buscando la mejor experiencia de uso, ¿de acuerdo? Eso es muy importante, si lo queréis hacer en temas como cross-platform, pues ya podríamos buscar otro sitio donde hacerlo, ¿vale? Lo que va a acompañar, de momento, mientras que hablo, son mockups, ¿de acuerdo? Sabéis que hay una parte del proceso productivo de las aplicaciones que se llaman mockups, y ahí a la derecha de vuestra pantalla se ven esos esquemas, ¿vale? Bien, claro, ¿qué conseguimos? Pues, evidentemente, si lo que hacemos es dotar de una aplicación juego que acompañe al turista en cada una de las rutas que haga, en cada uno de los puntos que visite, la ciudad va a ganar, ¿vale? La ciudad va a ganar porque va a tener ingresos en la propia ciudad y la imagen de marca se va a ver reforzada. Para el turista, la experiencia va a ser la leche. No vamos a hacer que la aplicación le moleste, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer es que la aplicación le acompañe y que la aplicación le dé recompensas por visitar la ciudad, por hacer eco de lo que está ocurriendo en la ciudad y por consumir dentro de la ciudad, ¿vale? Y, evidentemente, pues para los comercios van a, de alguna manera, tener nuevos clientes o fidelizar los que tienen y, finalmente, aumentar la imagen de marca, ¿vale? ¿Qué hacemos? Un poquito el funcionamiento y luego ya entramos a la parte de código y cómo se puede hacer todo esto. Bueno, necesitamos tener la identidad del usuario. Eso es fundamental en este tipo de sistemas, ¿no? Entonces, necesitamos saber quién es, ¿vale? Si pensáis de alguna manera, la problemática que hay es pedirle unos datos mínimos de acceso, pero necesitamos saber quién es. Si es hombre, si es mujer, el rango de edad que tiene, ¿de acuerdo? De alguna manera, lo que nos van a pedir, finalmente, las marcas es que conozcamos al usuario que tenemos, ¿vale? ¿Qué vamos a tener? Y ahora voy a poner en el ordenador, porque necesito con el puntero para que no nos perdamos, una pantalla principal donde en la zona superior, ¿de acuerdo? Estamos indicando que tenemos un trato de cariño al usuario. ¿Por qué? Porque, claro, vamos a ver. Lo que tú no puedes hacer es, cuando sales de viaje, pues consumirte la tarifa de datos, además con la itinerancia de datos que hay y la burrada que pagas, no te la puedes consumir de golpe. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a diseñar nuestra aplicación para que haya un pre, ¿no? Antes del viaje, unos preparativos, lo que supone que, claro, si la Comunidad de Madrid publica la aplicación en App Store y en Google Play, tiene que haber una descarga de contenidos donde haya una Wi-Fi, pues quizás en la casa de la persona que es el turista, ¿no? Es decir, te bajas los assets del juego, te bajas los mapas, te bajas las fotos, bajas toda la información que suponga en megas un tamaño grande, para que luego cuando estés realmente en la ciudad haciendo tus viajes y se te estén exponiendo los determinados juegos a la vez que haces las rutas, el consumo de datos sea mínimo, ¿no? Mínimo. Es así. Es una aplicación para que os fijéis casi, casi, casi offline, ¿no? Decía Nativa, digo offline, vamos a aprovechar al máximo los recursos de la máquina, ¿no? Los recursos, en este caso de disco, para poder, ya sea con ese culites, ya sea como sea, para poder aprovechar esas capacidades. Ya veremos cómo lo iríamos haciendo luego, ¿vale? Entonces, arriba, lo que da es, claro, un consumo de información de datos vamos a tener que hacer, porque, por ejemplo, si yo en tiempo real quiero saber dónde están mis amigos porque nos hemos separado, yo voy a tener que informar, tendré que informar al servidor, tendré que informar a la nube, dónde estoy, dónde están mis amigos. Un mínimo tiene que haber, pero que se entere el usuario de que ese mínimo existe y que hay, digamos, un límite. Y es lo que tenemos en la parte de arriba, ¿vale? Se entiende esto bien, ¿no? Luego, ¿qué ocurre? Claro, se le dota a la experiencia, la tenemos que empezar a dotar de juego, ¿no? Bueno, hemos puesto una serie de colores más o menos llamativos y demás para diferenciarlo, intentar diferenciarlo de aplicaciones aburridas y monótonas. Se nos estaría poniendo quiénes somos, en modo de juego, ¿no? Porque eso lo que indica es que tenemos nueve vidas para gastar en oportunidades alrededor del juego. Ya veremos cómo son, ¿vale? Voy a tener una zona de menú a la derecha, una zona de menú a la izquierda, que ahora os presentaré. Y luego, lo que llamamos la portada, ¿no? Donde se me estará entregando información relevante para mí, vamos a llamarla, por ejemplo, publicidad, publicidad, pero publicidad alrededor de los destinos que yo como turista quiero visitar. Lo que pasa es que es una publicidad inteligente, ¿de acuerdo? Es publicidad entregada al usuario de manera inteligente. Entonces, en este caso, bueno, pues me han sugerido que tengo un nuevo pack de poderes por entrar en la Plaza Mayor. Estáis viendo cómo la dependencia de contexto entra con el YoFence y no cómo puedo hacer que al entrar en determinadas zonas y al salir de determinadas zonas pasen cosas, ¿vale? Tengo la posibilidad de decirme, bueno, información de cómo estoy yo ahora en el juego y de cómo se me van desbloqueando nuevos contenidos y veo a mis amigos. Que sabéis que en el tema de gamificación hay que, digamos, de alguna manera ser mejor que los amigos con los que estás tú en el grupo ahora o los que ya han visitado la misma ciudad que tú estás visitando. ¿De acuerdo? Metemos ahí componente de gamificación, ¿vale? Que en la zona de la derecha, para que os hagáis una idea, ¿no? Pulsando sobre esto, sobre este menú de aquí, ¿vale? Se desplegaría, pues, mi información. Que, claro, me tiene que dar cuáles son los premios que he conseguido, ¿de acuerdo? Si voy haciendo rutas, si voy haciendo juegos de adivinanzas y demás, ¿cuáles son los premios? Porque yo juego para ganarme la cena en el VIPs de toda mi familia, ¿vale? Cuando llegue esta noche, voy a ver a mis amigos y los puedo ver, los voy a ver localizados en un mapa y me dan la información de cómo estoy jugando, ¿vale? Voy un poquito más rápido. Yo creo que ya vais pillando la idea de lo que es. En la parte de la izquierda y con Swaps de estos, vamos a ver las rutas que estoy haciendo. Las rutas no las tengo por qué hacer, son las rutas que me sugiere el sistema, ¿de acuerdo? Es decir, yo como turista hago lo que quiero, que es mi experiencia. Y esto lo que viene es ampliarla. Pero, claro, podríamos hacer cosas como, por ejemplo, hacerle que visite una ruta alrededor de lo que es el Capitán Alatriste. Es decir, podría aumentar la realidad de esa manera, porque nuestro sistema va a ser capaz de inyectarle la ruta generada para mí, que soy Jorge, que tengo 40 años y que me encanta el Capitán Alatriste. ¿De acuerdo? Eso es lo importante y además con niveles de dificultad. Y entonces, lo que podríamos hacer, ¿vale? Es con sobre mapas, ¿vale? Porque cuando vas de turista tienes que saber por dónde vas, y eso es una información relevante. Vamos sugiriendo los puntos de interés. Pues una ruta y sobre cada una de las rutas lo que hacemos es... Aquí he puesto dos, digamos, hay más o menos puntos intentando determinar más o menos dificultad. Lo que intentamos hacerle es jugar. Pero, claro, tenemos que intentar hacerle jugar con cosas que no interrumpan lo que es su experiencia de turista. Bueno, entonces, la experiencia de turista, pues o aprovechas, por ejemplo, cosas muy sencillitas, que es este caso, ¿no? Es, estás delante de algo y tienes que saber lo que es, ¿vale? O no tienes por qué estar delante. Como sabes dónde estás, a lo mejor estás a punto de llegar a un sitio que no se ve y tienes que averiguar qué es lo que está ocurriendo. O le haces preguntas, ¿vale? Preguntas tipo, tía, de ahí delante qué es lo que tienes, ¿de acuerdo? De tal manera que vayas metiéndole, enganchándole, ¿no?, mediante el juego sencillo, ¿vale? Solo le podremos complicar el juego si sabemos que tiene el tiempo necesario, ¿vale?, para jugar. Por ejemplo, si detectamos que va en el autobús tranquilamente sentado, ¿de acuerdo? ¿Veis un poco cómo el contexto empieza a actuar? Entonces, hemos hablado aquí de varias cosas, ¿vale? Bueno, también le podemos meter notificaciones. Mi compañero Carlos antes estaba hablando del WEAR, ¿no? Si tenemos nuestro reloj, nuestro smartwatch, pues entro en una zona y simplemente por entrar, si se me regala un paquete de poderes, pues ya me lo estaría avisando, ¿de acuerdo? Todo eso la tecnología lo permite. Pero, claro, ¿cómo lo hacemos, no? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, diréis, bueno, pues, claro, tengo que saber Android, tengo que saber iOS, por supuesto, pero ¿dónde está toda la magia que hay por detrás? Pues la magia es utilizar tecnologías existentes y yo os voy a nombrar alguna de ellas, ¿vale? Bueno, recordad, aplicación nativa, mucho cuidado, mucho cariño por el usuario. Ya sabéis que, mirad, por ejemplo, yo he borrado aplicaciones simplemente porque el globito de la notificación no se quitaba, ¿vale? O sea, cualquier tontería hace que este negocio, porque la aplicación se desinstale, no funcione, ¿de acuerdo? Entonces, hay que tener sumo, sumo cariño, vamos a llamarlo así, por el usuario, ¿no? Bueno, comportamiento offline, fundamental para eso, ¿de acuerdo? Y, bueno, de alguna manera cuidar mucho el consumo de datos, ¿vale? Os voy a presentar varias tecnologías. Por supuesto, hay muchas, pero os tengo que comentar, que parece que estoy aquí las más cercanas a nosotros. La primera es Topos, ¿de acuerdo? Topos es una plataforma de, es un API, un API-RES, para desarrollar aplicaciones dependientes de contexto de una forma muy sencilla. Y no se ve, bueno, se ve un poquito, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues, claro, decís, venga, vamos a hacer el registro, ¿te ríes, por? ¿Sí? ¿Eh? Ah, bueno, vale. Registro de usuario, claro, tú dices, soy una startup, ¿cómo lo hago? Bueno, pues, hago el login with Facebook, si sabéis, si haces el login with Facebook, sabéis que el usuario lo tienes en el otro lado, ¿vale? Bueno, pues, vamos a intentar hacer uso de un sistema de autenticación que ya exista. Nosotros en Topos tenemos el nuestro. Tan chupado, pues, como hacer ahí una llamada new de login. Claro, ¿qué ocurre? La magia está en que tienes todo el API-RES en la nube. Por ejemplo, Topos está desplegado en Windows Azure. Y, además, te proporcionamos SDKs que puedes inyectar en tu aplicación iOS o en tu aplicación Android. Pero a estos sistemas te lo ponen chupado. A chupado como para hacer new de login y utilizar la información que te están pasando. ¿Vale? ¿Qué más podemos hacer? Bueno, en este caso es el login, pero es que el logout, pues, de la misma manera. ¿No? Entonces, vosotros mantenéis lo que es la aplicación nativa con el SDK y vais haciendo llamadas a los servicios de Topos. ¿Vale? El registro. Bueno, pues, el registro tendrá un poquito más de enjundia, quizás. Porque si hacéis el uso de la autenticación, del sistema de autenticación de Topos o de cualquier otro, alguna de la información la tendréis que meter en vuestro sistema porque es muy importante. Pero es una llamada de ese estilo, donde estamos haciendo un new register membership. O sea, tan chupado como eso. ¿Vale? Que parece que puede ser muy complicado desde vuestro punto de vista. ¿Qué más podemos hacer? Hablábamos antes de los amigos, ¿no? Y decís, joder, pues, claro, es que si ahora yo me quiero hacer la funcionalidad de hacerme seguidor, seguido, de hacer una lista de amigos, de saber dónde están, dónde se encuentran, pues, me meto en un problema de incorporar y hacerme todo eso. Bueno, pues, ya hay gente que lo tiene hecho. Nosotros, por ejemplo, lo tenemos. ¿Vale? Y lo tenemos hecho, os estaba diciendo antes, en la parte de la nube de Windows Azure. Bueno, pues, no tengáis problema si vuestro negocio crece tanto, ¿no? Que tenéis miles de usuarios que están utilizando vuestro sistema, ¿no? Pues, digamos que la nube y el sistema, como está desarrollado escalable, lo va a soportar. ¿Vale? Os despreocupáis de todo eso. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Bueno, ahí sabéis que eso funciona con temas de tokens y demás. ¿Vale? Entonces, bueno, la aplicación, el token puede ser por aplicación, el token puede ser por usuario. Ahí podéis tener varios mecanismos, pero al fin y al cabo es, oye, que yo quiero seguirte a ti. ¿Vale? ¿Qué más? La lista de amigos. Pues, si ya está en el sistema, quienes nos estamos siguiendo, yo decir cuáles son mis amigos, tiene que estar chupado. Otra cosa sea como lo representáis en pantalla y el tiempo de desarrollo que os cuesta pintarlo. ¿Vale? Pero ya está en el sistema, os lo entrega y lo pintáis. Lo pintáis a vuestra manera. ¿Vale? ¿Qué más se pueden hacer? Podemos meter publicidad geolocalizada fácilmente. Lo que os comentaba yo de los paquetes, de voy pasando al lado del corte inglés y me empiezan a enchufar ahí con publicidad. Bueno, eso se puede hacer sin que vosotros tengáis que montar un servidor, una plataforma de información geolocalizada. ¿De acuerdo? ¿Qué habrá que hacerle? Habrá que dotarle, según la aplicación en la que estemos, de un poquito más de inteligencia, quizás. ¿Vale? No de la mera publicidad de estas zapatillas las tienes, yo siempre hablo de los videojuegos, me encanta, ¿no? Este videojuego lo tienes en oferta en la FRAC de Callao porque paso por delante, ¿vale? Sino que es algo un poquito más nivel, ¿no? Es, oye, mira, que te estoy entregando la publicidad del Capitán Alatiste porque sé que a ti te gusta. Claro, para saber que a ti te gusta tienes que tener un sistema por detrás con el que lo hayas evaluado. ¿Vale? Imágenes. Entonces, habéis programado para iOS, habéis programado para Android, sabéis que la fragmentación es brutal en Android. No es lo mismo mostrar una imagen en una tablet que tienes una resolución con una densidad de pixel brutal que los smartphones más habituales o más baratitos con una densidad de pantalla, densidad de pixel por densidad de DPI, perdonad, mucho menor, ¿no? Entonces, estáis ante una problemática de fragmentación de la información brutal. Bueno, pues que alguien nos lo haga, ¿no? Es decir, tú dices, yo quiero cargar una foto, se la llevo al sistema, la subo al sistema y tu sistema encárgate de luego dármela según el dispositivo en el que estoy. Bueno, pues eso también lo hacemos. Lo hacen. Hay más sistemas que lo hacen, ¿de acuerdo? Y, bueno, veis un poquito más de líneas de código, son de iOS, en este caso, es de Objective-C, si no habéis programado en Objective-C no os asustéis. Hay una pequeña barrera de entrada relacionada con la sintaxis, pero luego está chupado, ¿de acuerdo? Y vais a ver en medio cosas relativas a los formatos, ¿vale? Pero la idea es, oye, si esto es una descarga de imágenes, oye, que yo quiero esta imagen para un iPhone 6, oye, que yo quiero esta imagen para un Motorola G, ¿vale? Esa es la historia. Claro, no se le pregunta con un iOS 6 o Motorola G, se le pregunta de forma más técnica, ¿vale? La subida de la carga de imágenes, pues igual, ¿de acuerdo? Al final, sabéis que los sistemas, por ejemplo, si estás con un iPhone 6, haces la captura de la imagen que pesa 6 MB, si la quieres subir con 6 MB, la subes, si no la tendrás que tratar en el dispositivo, pero la tienes original, ¿vale? La tienes original en el server, en la nube, para que luego puedas hacer cosas. Y a partir de la original es de donde se crean el resto de imágenes para el resto de dispositivos, ¿vale? ¿Qué más tecnologías podemos utilizar? Claro, detrás de la dependencia de contexto están realmente los sistemas de información geográfica, ¿vale? Es así, es decir, tenemos mapas, tenemos posiciones y tenemos que hacer cálculos de rutas y... todo relacionado con los sistemas GIS. Nosotros somos partners de Erry, que es el líder mundial de tecnologías GIS, y utilizamos, de igual manera que con Topos, sus SDKs y sus APIs para resolver, pues, problemáticas como cargas de mapas offline, ¿vale? Por ejemplo, podemos coger nuestra aplicación en Android o en iOS, metemos el SDK de Erry y podemos hacer que todo el mapa de Madrid se lo descargue el usuario antes de salir de viaje con la Wi-Fi de su casa, a pesar de que sean 400 MB, 500 MB. Bueno, sabéis que también va a depender los niveles de zoom y demás, ¿de acuerdo? Y lo tienes ya en el propio dispositivo, y no solo vas a tener eso, sino que vas a tener capacidad de geoprocesamiento sobre el mapa, ¿vale? Y pues con algo tan sencillo como ese trocito de código, ¿de acuerdo? Donde, bueno, de alguna manera cuando hayamos delimitado la zona, conseguimos descargar la información gráfica asociada a la zona de mapa que queremos bajar, ¿vale? ¿Qué más podemos tener? Lo que os comentaba antes de eventos al entrar en una zona y al salir de ella. En la tecnología de Erry se llaman GeoTriggers, ¿de acuerdo? Y digamos que hay como un escenario donde primero se define la zona, que es lo que os estoy poniendo ahí de creación, ¿de acuerdo? Es crear primero la zona en la que quieres tener controlado, y lo que va haciendo es, el SDK, supongamos de Android, y se va comunicando con el API Res en la nube, y se va detectando cuando se entra y cuando se sale de la zona, ¿vale? Entonces, en el caso de la entrada, pues podríamos hacer algo así como, vamos a hacer, va por eventos, a ver cómo lo muestro esto, y al final lo que saltan son determinados eventos, ¿no? Entonces, hay una especie de, oye, que me registro a lo que está pasando, y en el OnPushMessage, ¿no? Es, digamos, de alguna manera cuando el sistema, la magia, me dice que he entrado en la zona. Y ahí luego ya vosotros hacéis lo que queráis. Claro, ya avisáis al servidor, y el servidor ya os entregará lo que sea, ¿vale? Podéis aprovechar también, antes estaba hablando, de, claro, no solo hay tecnología, pues de Solosoft, tecnología de Erie, por ejemplo, la MT está haciendo un esfuerzo brutal por tener en abierto servicios Open Data, ¿de acuerdo? Entonces, podemos utilizar, ahora hay una corriente de tener datos en abierto, pues podemos utilizar toda la infraestructura de la Open Data de la MT, ¿por qué? Porque al final el turista puede coger el autobús, ¿no? Puede utilizar el contexto del autobús, ¿de acuerdo? Entonces, yo os pongo ahí la pantallita, que sepáis que existe, no sé si lo conocíais, y no solo eso, sino que los autobuses están instrumentados. Bueno, si montáis en autobús, eres capaz de detectar que estás en la Wi-Fi de la MT, que es lo que pone ahí como, igual, ¿no? Wi-Fi MT, ¿no? O sea, quiero decir, coño, perdón, si subo al autobús y tengo la posibilidad de utilizar la Wi-Fi, y sé por el Open Data que voy a ir a un trayecto que dura 20 minutos, pues a lo mejor ahí, en ese contexto, soy capaz de descargarme más contenido, o soy capaz de ofrecerle un juego más interesante, ¿no? De lo que habéis visto de las imágenes o de las preguntas. ¿Vale? Entonces, ¿qué más? Claro, bueno, ahí os pongo un ejemplo de cómo obtener la llegada del próximo bus, porque claro, tú llegas a una ciudad, llegas a una ciudad como Madrid, coges la parada de autobús, ¿y cuándo llega esto? Pues le puedes informar, ¿no? Estás cogiendo el Open Data, sabes el punto en el que se encuentra, el punto, la latitud y longitud en el que se encuentra, eres capaz de saber la parada, pues dile, díselo con tu smartwatch, cuánto es el tiempo, ¿vale?, de en minutos para el próximo autobús, infórmale, y no solo ahí, sino que cuando esté dentro del autobús, pues puedes hacer más por el turista. ¿Y qué ocurre? Que le estás ofreciendo un servicio, le estás ampliando la experiencia para que al final, pues vuelva, se lo comenta a sus amigos, si sus amigos vengan a la ciudad y podamos tener mucho más turismo, ¿vale? Bueno, veis ahí como hay Open Bus MT Madrid, puertos como el 9443, etc. ¿De acuerdo? Bueno, le puedes dar más información sobre el horario de autobús, nosotros no sabemos muy bien el Open Data de la MT, si queréis más información lo podemos ver o lo leéis en la información pública, se pueden hacer muchas cositas, puedes hacer rutas por defecto, bueno. Claro, si habéis estado en el taller de antes, de hace un ratito, tenemos ahora la moda, ¿no?, el estado inicial de los smartwatch, ¿de acuerdo? Digamos que algo que se está utilizando mucho es el complemento del teléfono con las notificaciones al reloj, bueno, pues eso que está chupado, ¿de acuerdo? Vamos a intentar también utilizarlo, entonces todas las notificaciones que nos lleguen al teléfono podemos hacer desviarlas al reloj, y podemos hacer mucho más, ¿de acuerdo? Si de verdad esto de los relojes tiene tirón, podemos utilizar pues comandos por voz, incluso podemos utilizar acciones, ¿vale? Es decir, os pongo un ejemplito que es muy sencillo, que son, que si sabéis de Android, es el uso de notificaciones de Android para decirle al smartwatch qué es lo que está ocurriendo, ¿vale? Y si queréis algo más elaborado, pues tampoco es mucho más complicado. Bueno, el tema de Apple Watch, si no lo sabéis, se prevé que salga en abril, estamos trabajando con las versiones beta del SDK, es un pelín diferente, pero equivalente, ¿vale? A lo que os he contado. Propio de juego, quiero decir, estamos ampliando esa experiencia mediante juego, pixelar imágenes, ¿vale? Intentar que, mediante intentos y pistas, es una pixelación de una imagen, está chupado, ¿no? O sea, tampoco hay que tener grandes conocimientos de grabación en videojuegos y demás. O sea, un trivial, está chupado también, ¿vale? O sea, que, es decir, yo, por ejemplo, estoy en la Politécnica, en el máster de videojuegos, y les hago ver a los chavales que lo que tenemos que hacer es divertir a las personas con nuestros contenidos, pero que no todo tiene que ser ahí publicado en Steam y para Xbox One y para PS4, ¿vale? Es decir, podemos divertir de muchas maneras y conseguir negocio de otras tantas, ¿vale? Entonces, bueno, pixelar imágenes, ¿qué tiene complicado eso? Bueno, a lo mejor da un poquito de dolor de cabeza, pero está chupado, ¿vale? Miles de APIs más. Os pongo molino de ideas, porque me parece un ejemplo interesante de empresa que está trabajando alrededor del lenguaje y alrededor del lenguaje se pueden hacer muchísimas cosas también para fomentar el turismo. Por ejemplo, o para fomentar el turismo, incluso para fomentar el idioma de una región. Por ejemplo, en Valencia, ¿no? En Valencia hay un problema con el valenciano y es que, bueno, pues, entre ellos mismos tienen dificultades para poder utilizarlo y para aprenderlo. Pues entonces, con una herramienta de este estilo, con un API de este estilo, podríamos fomentar, ¿no? De alguna manera aprender sobre el uso del valenciano, ¿vale? Claro, juegos, al final a esto se le puede enganchar lo que queráis. Lo que queráis. Siempre ponemos ahí, pues, encontrar parejas, encontrar diferencias, fotos trucadas, ¿no? Cosas, en principio, que no lleven mucho tiempo. Si conseguís, si consiguiéramos nosotros llevar al usuario, por ejemplo, a museos. Dentro del museo se podría arbitrar otro tipo de juegos, ¿vale? Pero, como esto está empezando, ¿no? Como decía en la anterior charla, esto hay que ver si realmente nuestro cliente lo compra. Es, digamos, una idea que hay que testear con el mercado. Entonces, otros tipos de juegos vendrán posteriormente, ¿vale? No mucho más, no quiero entreteneros mucho más. Solo, por favor, claro, con esto es, la tecnología existe, ¿no? Para vosotros es, no os quedéis ahí en solo esa mente de ingeniero que quiere hacer esa aplicación en Java. Pensemos de verdad en resolver un problema mediante el uso de la tecnología, ¿de acuerdo? Salgamos de nuestras cuevas. Si sois desarrolladores de empresa que estáis ahí anclados a vuestra mesa, salid de ahí, ¿de acuerdo? La tecnología existe, os he mostrado unas cuantas piezas y está chupado de utilizar, ¿vale? Solo tenemos que pensar en nuestro negocio, que es lo importante, ¿vale? Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿A qué tipo de personas está destinado a la pasta? Esto se intenta encajar, ¿de acuerdo? ¿Está destinado para el uso o para la... ¿O quién compone la pasta? No, para la... Pues, por ejemplo, vas y intentas hablar con la administración pública, ¿vale? Pues intentas hablar con el turismo. Bueno, el usuario es el turista. Finalmente, el que usa la aplicación es el turista, que es al que le tenemos que dar la experiencia de usuario buena, porque si no la usa y no viene a la Comunidad de Madrid a hacer su turismo, pues no tenemos nada. ¿Alguna pregunta de una familia no de una persona que ya se juntaba de una... Bueno, hay variantes, ¿vale? Mira, por ejemplo, puedes pensar... Tú no ves, por ejemplo, a la familia que viene con sus cuatro hijos compitiendo con los amigos, pero sí que puedes jugar para conseguir la cena que te decía yo antes en el VIP para las cuatro, ¿vale? O sea, por ejemplo, yo tengo... Somos cuatro en casa. Bueno, pues a lo mejor no compito, ¿de acuerdo? Pero sí me mola hacer el puzzle, hacer el puzzle con mi hija, con mi chaval, con mi mujer... Y a lo mejor lo que estoy consiguiendo solamente es la cena en el VIP, porque voy a ir dentro de tres horas, porque son las siete de la tarde, a las diez a cenar. Bueno, pues a lo mejor lo consigo con eso. Pero a lo mejor tú puedes pensar... Bueno, pues más para un turismo profesional, ¿no? Es decir, ese turista que viene a la Comunidad de Madrid, está dos o tres días de negocio y se va. Bueno, pues a lo mejor lo que hay que hacer es darle otro lavallito de cara, ¿vale? Si es para el turista en grupo, ¿no? Cuando somos amigos, pues parece que encaja muy bien, ¿no? Es una... Lo que os vengo a mostrar es una idea en la que nosotros estamos trabajando que resuelve una problemática y estamos intentando encajarla en el mercado, ¿vale? Entonces, por ejemplo, igual que os la hemos contado a vosotros, la contamos a más gente y sugen esas mismas dudas, ¿no? Si tú fueras de turismo, yo te diría... Vale, ¿y para qué la quieres? ¿Para turismo profesional? Yo te hago la variante, ¿vale? Solo para turismo de familia, yo te hago la variante, de verdad, te quiero todos los amigos, ¿vale? ¿Vale? Por mi parte, nada más. Vale, bien. ¿Alguien más tiene preguntas? Esta aplicación o cualquiera, concretamente esta, así yo porque es de la que se ha hablado, ¿está pensada para estar en Google Play o en el Play Store por cero euros o...? ¿Sí? Sí. Sí. O sea, tú imagínate que como turista la quieres utilizar. Yo no pagaría por ir a... Bueno, no sé, que me ofreciese ahí... No pagaría por descargármela, ¿vale? No. Además, si vas a estar en App Store, en Google Play y demás, tiene que ser gratuita el retorno, tiene que venir por otro lado, ¿vale? Para ahí están las marcas, ahí está la administración pública, ¿vale? A ti como usuario tú te la descargas gratuita, tiene que entrar fácil, estás en tu casa, te lo descargas todo muy suave, sin ninguna dificultad, y cuando estés de turista, vamos, tiene que funcionar de lujo. Y no vuelvas a casa y que te hayan metido una factura y tienen ansiedad brutal, pues entonces ya se corre la voz, empieza a hacer eco en las redes sociales y tumba la aplicación en dos días, ¿vale? ¿El modelo de negocio lo habéis probado y funciona? ¿O todavía estáis en esa fase? Estamos en medio. Todavía no sé si va a funcionar. Sí, lo que veis aquí es mock-up prototipado, ¿sabéis que en la etapa de producción de la aplicación móvil está de un... Bueno, tenemos un negocio, ¿de acuerdo? Y cuando lo llevas ya al producto empieza mock-up y prototipo. Ahí estamos nosotros. Lo que os he enseñado es prototipo. Yo sé hacerlo. ¿Sabes? Nosotros sabemos hacer todo esto, la tecnología es nuestra, pero estamos viendo cómo lo encajamos en el mercado. Estamos con ese modelo de negocio. Todavía hay mucho interés, ¿vale? O sea, es algo por lo que hay mucho interés, pero hay mucho miedo a dar el paso a que el turista tenga una aplicación de este tipo ahora en el bolsillo. Es que a la mínima que falles, todo se te viene en contra. ¿Vale? O sea, es la prueba. Entonces, hay un poco de recelo a dar el paso. Se hacen cosas como fidelización, ¿no? Temas relacionados con puntos, ¿no? Pues bueno, vas sumando puntos cuando vas pasando por un establecimiento con tu tarjetita normal de fidelización. Pero es un poco el miedo que existe actualmente. Creo que es una cosa temporal y los que estamos ahí, cuando ese miedo se vaya, pues haremos cosas muy interesantes al respecto. ¿Vale? Pero también empieza una cosa. Es juegos dependientes de contexto. Esto es un ejemplo. Podemos hacer otra... O sea, podríamos divertir a la gente en el autobús solamente, a los estudiantes, ¿no? ¿Vale? O podríamos hacer que luchase un campus contra otro, ¿no? No un campus contra otro, una facultad contra otra si están en el mismo campus, ¿no? Y lo dotamos también de juego. La historia es, si vosotros estáis aquí porque pensáis crear contenidos que diviertan a los demás, yo solo quiero deciros que esto es una vía. ¿Vale? Una vía más. ¿De acuerdo? Y otra pregunta. ¿Qué más tipos de contexto, aparte de uno que sea en plan geolocalización? ¿Algo más así que se pueda también explotar? ¿Alguna...? A ver, el contexto no solo te lo da la geolocalización, te lo puede dar también la hora del día en la que lo estás haciendo, te lo puede dar el tiempo en el que lo estás haciendo, te lo puede dar el conjunto de personas por el que estás rodeado, ¿vale? Puede ser independiente del sitio donde estamos ahora, no lo es, pero si estamos aquí 35, 40 personas, el contexto de estas 35, 40 personas de networking posterior es brutal, ¿no? Pues que a mí me hubiera ya dado a mi móvil la ficha de todos y cada uno de vosotros que estáis en LinkedIn, o en Facebook, o en Twitter, ¿no? O sea, el contexto es cualquier situación al final. Y ahí es donde está la potencia de todo esto, ¿vale? Junto con lo que os comentaba antes de las aplicaciones móviles, es que el negocio que tú tengas ahora te lo puede cambiar, joder, por ejemplo, los Zara y los mangos y todo esto, mi mujer compra desde el sofá. O sea, es que no... Bueno, pisa la tienda porque le gusta, es así, pero compra desde el sofá, devuelve lo que le llega, ¿vale? Sí que tiene que ir a correr, eso es lo único que hace, pero lo compra y lo devuelve. O sea, la experiencia de compra es 24 horas, ¿no? Entonces, transforma lo existente y crea nuevos, ¿vale? Crea nuevos. O habilita canales de comunicación. Tenemos... Yo, por ejemplo, si os doy una aplicación móvil a vosotros y la utilizáis, estoy 24 horas sabiendo de vosotros, ¿vale? Puedo comunicar, vosotros podéis comunicar conmigo, ¿no? Eso es lo importante. ¿Vale? Sí, dale. Vale. Siempre he tenido una duda, es cómo consigues venderle a una tienda, a una empresa ya formalizada, porque en el fondo, cuando tú le intentas vender algo de este calibre, en el fondo lo que estás diciendo es, dame tus clientes en parte. Estás diciendo, a ver, le vas a tener que regalar la comida del VIP, pero por otro lado te voy a dar beneficios. Pero de todas maneras, te estoy diciendo, tus clientes también los quiero yo y te estoy en parte obligando, te estoy pidiendo que me pagues por dame tus clientes. ¿Cómo consigues venderle esto a alguien? No, al final lo que aquí es un win to win, ¿no? O sea, aquí de lo que se trata es de que ganemos todos, ¿no? Ahí es donde tiene que estar la historia. Entonces, el modelo que hay que arbitrar es, si lo que es la Comunidad de Madrid gana porque vienen turistas, ¿vale? Pues ahí habrá una negociación, un intercambio con las marcas, ¿vale? Efectivamente habrá que poner un modelo, pero aquí todos tienen que ganar, ¿eh? O sea, si no, no va a funcionar. Entonces, el importante es en realidad la Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento de turno, el que te está diciendo, vale, yo te doy en el fondo los turistas. Claro, tú pues, por ejemplo, imagínate que es una localidad más pequeña, ¿no? O imagínate una cosa como lo que te comentaba del valenciano, ¿no? Que Valencia muy bien, pero en los pueblos alrededor de Valencia aquello está muy complicado. Bueno, pues a lo mejor el Ayuntamiento lo que hace es llega a un acuerdo conmigo para que yo le haga la aplicación y fomente, digamos, el uso del valenciano, ¿vale? Entonces, en ese caso, lo que tiene que hacer, como yo voy a moverle al usuario por el pueblo, tiene que llegar a acuerdos con las marcas, ¿vale? Llega a acuerdos con las marcas para que las marcas pongan regalos a su disposición. Pero eso se hace, no sé, por ejemplo, nosotros hemos hecho cosas para Leganés con lo del Club de Jóvenes, ¿vale? Leganés tiene actividades deportivas, la gente va a las actividades, consigue puntos, un programa de fidelización de los de toda la vida y luego ha llegado a acuerdo con una serie de establecimientos donde se dan los regalos. ¿Qué ocurre? Que todo eso al final atrae a más gente y a los comercios les interesa, ¿vale? Todo eso funciona de esa manera. Muchas gracias. Nada, a vosotros. Muchas gracias a vosotros. Aplausos. Aplausos.